Amigos de Baseball Play, les presentamos lo mejor de hoy en la LBBP. En el quinto elevado de sacrificio, Jackson Flores puso la pizarra 2-1 y en el sexto nuevamente Ravello impulso 1 para las cifras definitivas. Anderson Espinosa tuvo otra salida de calidad al lanzar 6 entradas completas en los que toleró 5 hits, otorgó un maleto y abanicó a 6 de los 21 mateadores que enfrentó. Cardenales llegó 28 victorias por 16 derrotas para afianzarse en la cima y garantiza terminar en 500. Por su parte, Braavos dejó su récord en 22 y 21. Leones del Caracas vino de atrás para asegurar terminar la ronda regular en 500, dar un paso más hacia su clasificación a la postemporada y quedarse con la serie particular ante Tigres de Aragua al imponerse 8 carreras por 4 en el José Pérez Colmenares de Maracay. Los bengalíes aprovecharon a Jesús Vargas en el primer inning y con doble Alexia Marista y sencillo de José Cafecito Martínez se fueron arriba 2-0. Caracas descontó en el segundo con rodado de Wilfredo Tobar. Pero en el tercero, sencillo Emanuel Meléndez trajo 2 más a la goma para que la pizarra estuviera a favor de los de casa 4 carreras por 1. En la siguiente entrada, Gabriel Noriega empujó su carrera 40 de la campaña para el 4-2. Y en el quinto, José Rondón sacó la pelota por el jardín izquierdo para el cuadrangular 13 de la campaña y convertirse en el octavo criollo en llegar a 13 batazos de vuelta completa en la franquicia. Pero en el séptimo inning fue la clave de la victoria melenuda. Rondón con elevado de sacrificio igualó la pizarra y ante mal tiro de Keibe Rodríguez, Caracas se fue arriba. Elevado de sacrificio de Johnny Pereira, triple de Harold Castro y sencillo de Tobar dieron las cifras definitivas del encuentro. Leones llegó 28 victorias por 17 derrotas para mantenerse en el segundo lugar a medio juego de Cardenales y así aseguró terminar para 500 la ronda regular. Además conquistó el quinto triunfo en 7 duelos ante Tigres. Por su parte, los arahueños cayeron por 24 en 44 juegos. Tiburones de la Guaira a punta de batazos. Ilvanó su segunda victoria al hilo. Volvió a jugar para 500 y aseguró la serie ante Caribe de Anzuategui al imponerse 12 carreras por 4 en el estadio de la UCB. Wilson García, Leonardo Reginato y Dan Rivasquez fueron las bujidas de los litoralenses a ligar de 14-6 con 11 de las 12 carreras impulsadas, incluido el cuadrangular 7 del brasileño. Los de Osvaldo Guillén hicieron 4 carreras en el primer inning, 3 en el segundo, 3 en el tercero, una en el quinto y otra en el octavo. Los aborígenes hicieron 3 en el tercero y una en el octavo, con el octavo cuadrangular de la temporada de Balbino Fue Mayor. Tiburones se mantiene en el cuarto lugar de la tabla con 22 y 22, mientras que Caribe empieza a haber comprometido su avance a la siguiente fase de la liga con su tercera derrota al hilo para llegar a 15 y 28. Navegantes del Magallanes pasó la escoba en Maracaibo al ganar el segundo duelo de la serie ante Águilas del Zulia, 11 carreras por 5, además de asegurar la serie particular. Águilas hizo 1 en el tercero con elevado de sacrificio de Freddy Galvis, pero en el quinto Magallanes emboscó al picheo Zuliano y le hizo 5 carreras con sencillo de Romer Cuadrado, doble de Wilmer Flores e indiscutibles de Luis Torres y Angelo Castellano. En el cierre de esta entrada, Ángel Reyes descontó con elevado de sacrificio para el 5-2 en la pizarra. En el sexto, los eléctricos agregaron 4 carreras más a su cuenta para ampliar la ventaja que nunca más perdieron y sumaron otro par en el noveno. Zulia intentó acercarse con una en el séptimo y otra en el noveno. Magallanes suma así su segunda victoria consecutiva para dejar registro 21-24, mientras que Águilas agrava su situación con la quinta derrota al hilo para tener ahora 20-24. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal Baseballplay.com ¡Gracias!